Solamente faltan dos meses para la gran inauguración de este moderno transporte público que se está construyendo en el sureste de México, en la ciudad de Mérida, Yucatán. El IETRAM, como se hace llamar, es un autobús eléctrico de la marca europea de vehículos Irizar. Han llegado a Mérida las nuevas cinco unidades del IETRAM que se integrarán al sistema de transporte Vaivén, con la primera ruta 100% eléctrica del sureste del país y única en su tipo en Latinoamérica. Las primeras unidades IETRAM de la línea de producción exclusiva para Yucatán salieron de Vigo, España. Pero está atención a las imágenes que se mostrarán a continuación. Conoce el IETRAM, la primera ruta de transporte 100% eléctrica, única en su tipo en toda Latinoamérica y la primera en todo el sureste del país, conectando a Cana Sin Yuman con Mérida y más de 137 colonias, a la altura de lo que las y los yucatecos merecen y que marcará el futuro de Yucatán. Unidades 100% eléctricas con cero emisiones y contaminación de ruido, equivalente al CO2 que absorben más de 170.000 árboles plantados en 10 años. Tendrá cinco rutas de alta demanda. Mérida Centro, Facultad de Ingeniería Aguadi. Mérida Centro, Cana Sin. Mérida Centro, Tella, Estación del Tren Maya. Mérida Centro, Humana. Mérida Centro, Pochilá, Estación del Tren Maya. Con tecnología de punta, control de velocidad, cargadores USB, Wi-Fi y geolocalizador en tiempo real. Con accesibilidad universal, cuatro puertas deslizantes, entradas bajas para personas con discapacidad, sillas de ruedas o carreolas y un amplio espacio para silla de ruedas. Cuenta con los beneficios de un tranvía y la flexibilidad de un autobús de transporte público. Utilizará las viejas vías del tren que se encuentran abandonadas. Trabajando en equipo, sentamos las bases para que la población tenga el servicio de transporte que merece. Moderno, seguro y eficiente. Con estas acciones, estamos transformando el sistema de transporte para mejorarlo y nunca más dar un paso atrás. Trabajando juntas y juntos, transformamos la movilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y enterarte de las últimas noticias Nos vemos en otra ocasión, hasta luego